La música nunca será olvidada y quiero dejar este bonito tema que dice el día que yo me muera con mucho cariño, dice así El día que yo me muera El día que yo me muera No quiero que me callas por eso 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 No quiero lágrimas llorando No quiero que me callas por eso Para que el cielo haya toquente Para que el cielo haya toquente Recuérdenme con una sorpresa Recuérdenme con una sorpresa ¡Mandos arriba, mamás arriba! ¡En cuando llamo salvia! ¡Mandos arriba, mamás! La música jijik El día que yo me muera, el día que yo me muera, no quiero que me traiga amores, no quiero un cariño de Dios, no quiero que me traiga amores, no quiero un cariño de Dios. No quiero las reacciones, no quiero que me traiga amores, 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 A los que estamos orgullosos, así que son los de bueno, ya los adiós Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, la tiempo es bendita Si en vida no me quisiste, ahorra la canción Si en vida no me quisiste, ahorra la canción Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, la tiempo es bendita Si en vida no me quisiste, ahorra la canción Si en vida no me quisiste, ahorra la canción El día que yo me muera, el día que yo me muera No quiero que me falle amores, no quiero buscarme y te quiero No quiero que me falle amores, no quiero buscarme y te quiero No quiero lágrimas que nacen, no quiero ver la tristeza Para que si no me hago sentir, para que si no me hago sentir Recuerdenme con la sorpresa, recuerdenme con la sorpresa Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Nos vamos a ver, muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!